En esta posición de la partida entre Gerard Oskam contra Gerard Sitterstein, jugada en Holanda en 1992, el blanco acaba de jugar caballo E5, una posición muy equilibrada, y el negro aquí juega caballo E7 y empieza a condenarse. Era mejor dama E6, porque ahora Oskam ve la oportunidad, alfil por peón buena, y el negro se come, era alfil que ese es mal, era mejor alfil B3, porque ahora viene dama por peón, la dama entrando cerquita del rey negro, mete cuco, dama E6, torre E3, cuidado, caballo E4, mala movía a caballo G4, una posición desesperada, torre G3, buena movía, y aquí enero juega la obvia caballo por torre, pero ese es más mala que pegar a la abuela, bien alfil H7, jaque de negro, ya abuela gladió, lo ha podrido en realidad, rey H8, caballo por peón, buena movía, jaque, alfil por, y ahora la técnica, alfil G6, jaque, rey G8, dama H7, jaque, rey F8, dama por alfil, mate, ataque feroz, Oskam, fantástico.